La Residencia de la Ciudad de México Muestra de esto se sintió durante la presentación del músico anteanocho en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México donde cerca de 9000 fans enloquecieron, y gritaron al ritmo de las consignas del intérprete. Poco antes de las 22.30 horas, el cantante llegó al escenario para deleitar al público con su propuesta solista pero también se dio tiempo de recordar su paso por el grupo que lo dio a conocer. Por eso luego de cantar su reciente tema Somos Anormales, interpretó canciones de Calle 13 como Valle de los Pobres y el Aguante, con lo que hizo una sincronía entre su pasado y presente. Hola México, me da mucho gusto llegar aquí, hoy con ustedes con esta propuesta que se inició hace un año. Me siento agradecido de cómo la gente transportó toda la energía de Calle 13 a Residente, y va creciendo, en un mes terminamos y los veré dentro de un tiempo, así que disfruten y diviértanse porque esta noche es para ustedes. Fiel a su espíritu contestatario, Residente se tomó el tiempo para hablar del gobierno estadounidense, y mostró una vez más su rechazo a Donald Trump. El mensaje del cantante fue bien recibido por sus seguidores, quienes en su mayoría eran jóvenes y adolescentes, quienes empatizaban con cada mensaje del boricua. Entre las canciones que se escucharon están Ra Bruto, Sexo, La Vuelta al Mundo y El Futuro es Nuestro, quisieron que a la pista del Palacio de los Deportes nadie dejara de bailar ni un minuto. Uno de los momentos más memorables del show fue cuando el cantante interpretó un remix de su popular tema Atrévete, el cual combinó con la cumbia de los aburridos. En el show, Residente pidió que no se dejaran llevar por modas o cosas populares, ya que, dijo, él aunque es un cantante que viaja por el mundo nunca está pendiente de cuántos discos vende o qué tan populares en las redes sociales. A mí no me importan los números que tengas en Instagram o views en YouTube, a mí me importan las personas que están aquí esta noche, añadió para después cantar Calma Pueblo. A mí no me importan las personas que están aquí, añadió para después cantar Calma Pueblo.